Aquí de nuevo, de banda, la noticia a los sitios donde no se llegan, está la deportera que desea nombrar la noticia para la gente que se quiera informar de los acontecimientos sucedidos durante y después y antes de las situaciones. Aquí en la avenida Milville está el señor policía, dos caros de la policía se encuentran en este preciso momento, ahí parece que pudo haber habido un sidentamiento, vamos a confirmar y al parecer si lo hubo, dos automóviles acaban de tener un sidentamiento, no se sabe si por túpidos o por morones, entonces tenemos que reportar el momento, aquí, adiós.